Hola amigos, bienvenidos a Buscando Casas con Cam Realty. Mi nombre es Carlos Andrés Mosquera, soy el CEO y fundador de Cam Realty. Cam Realty es la compañía de bienes raíces que actualmente está creciendo más en el sur de la Florida. Los cientos de familias a quienes hemos podido ayudar son una muestra de nuestro compromiso y seriedad con nuestros clientes. Si usted está buscando comprar, vender, rentar o refinanciar, nosotros tenemos un equipo de profesionales que lo podemos ayudar. En el programa de hoy tenemos un padre de familia buscando una propiedad entre los 500 y los 600 mil dólares. Su prioridad es su familia. Él está buscando, número uno, la seguridad de sus hijos y un área donde sus hijos puedan estar cómodos. Vamos a ver cómo nos fue. Lenin. Carlos. ¿Cómo estás? Es un placer. Es un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Familia bien? Todo muy bien, sí. Bueno, cuéntame. Esta es una de las casas, sí. Vamos a ver dos más, pero esta es una de ellas. Quiero que veas más o menos. Vamos a estar en la misma área, eso sí. La misma área. La misma área. Por aquí, pero... Ven, te muestro adentro. Ven, te muestro adentro. Vamos, vamos. Gracias. Es algo muy importante el sector. Estás muy bien ubicado. Estás cerca a la 95, estás cerca a la aventura. Amor a la dos minutos. Estás muy bien ubicado. Ok. Déjame te... Ajá. Te enseño algo aquí. Esta casa es un gran potencial. Tiene muy buenas oportunidades. Es una casa que está en su estado original totalmente. Que yo creo que es algo muy interesante para incrementar el valor de la casa, para hacer básicamente lo que tú estás buscando. Y yo sé que tú me lo has dicho. Pero acuérdate lo que te dije. La familia. La familia. La familia es grande. Cuatro hijos y mi señora tiene tres hermanas con cuatro cada uno. Y él... Y eso es horrible. Me gusta el barbecue. 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 Esta casa es perfecta para eso. Tiene un área grande de juegos atrás. Piscina. Tiene una piscina muy bonita, muy grande. Donde tienes el área de barbecue, acá atrás, que la puedes hacer. Aquí esta casa tiene bastante espacio porque sería muy importante. La idea que nosotros teníamos originalmente era quitar todas estas paredes. Y me gustaría que ayudarte después, ojalá te guste la casa, ayudarte después de la venta. Para más o menos decirte lo que hemos hablado entre arquitectos y con la gente de nosotros. Tuviéramos ir a ver un poquito más. Vamos más para dentro. Te muestro cocina, máster y todos los cuartos de los niños. Vamos. Vamos, sí. Esta es una de las partes más importantes de la casa, la cocina. Carlos, yo soy el maestro del cuchillo. Eso sí, me gusta. Esta es una cocina amplia y tiene un potencial grande para hacer unas buenas renovaciones. Si te das cuenta, está en su estado original. Tiene formaica, está sucia también. No, no mucho, no mucho. Mi mujer se va, mi señora. Ella se encarga de eso. Pero realmente lo importante aquí es que va a ser el tamaño, el potencial que tiene. Cuando ya estés tú ojalá en la construcción, me gustaría darte opiniones para que todas estas paredes se vayan, tengas un layout abierto, como le gusta ahora, algo bien sofisticado. Mira, esto me encanta. Me gusta algo como esto, pero aquí para yo no tener que estar virando a mí, ¿me entiendes? Me entiendes. Vamos, eso es muy importante para los niños. Así que tú. Vamos, Ríndico. Gracias. Bueno, lo que te enseñé, Lenin, es una muy buena casa con un buen potencial. Hay muchas cosas que hacer que es tu estándar, son tus necesidades. Que eso me gusta de la casa porque tiene bastante potencial para eso. Pero, ¿qué te parece? Mira, te voy a hablar con el corazón. Está muy bueno, bonita, pero no es lo que yo visualicé con mi señora en la casa. Entiendo y me encanta que me digas eso porque yo también quiero ayudarte. O sea, quiero que después de que cerremos la casa, estés totalmente feliz. Claro, claro. Tengo dos casas más que te voy a mostrar que yo creo que te van a gustar mucho. Están muy cerca. Vamos, sígueme. Vamos, gracias. En la primera casa, nuestro padre de familia vio la propiedad, pero hubo varias cosas que no lo convencieron. Entonces decidimos ir en la búsqueda de nuestra siguiente casa. Si deseas comprar, vender, rentar o refinanciar tu propiedad, llámanos a Cam Realty. Nuestro equipo está a tu entera disposición para cualquiera de tus necesidades de bienes raíces. Llámanos al 305-608-9916. Si estás pensando en comprar o vender, hay una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta antes de tomar ese paso. El agente, el que te va a representar. Esta persona debe suplir tus necesidades, conocer tu situación, tener un excelente servicio al cliente, tener las credenciales necesarias y conocer muy bien el área donde estás buscando hacer tu inversión. Vamos a ver lo que sucedió en la siguiente casa. Carlos, ¿qué te parece, Len? Tremenda comparación comparado a la otra que vimos a esta, porque te acuerdas que te había hecho la idea de las paredes, que la señora mía, esto está divino, está perfecto. Tiene espacio abierto para que los niños corran. El niño va a correr y no hay peligro aquí. Exactamente. Perfecto. Aquí hay varias cosas que ya estamos haciendo nosotros. Si tú ves, vas a ver ya gente haciendo trabajos aquí. Ya toda la electricidad está hecha, la plomería la hicimos, estamos haciendo todo el área acondicionado, los ductos. Aquí todo va a estar 100% nuevo. Hay mucho trabajo todavía. Estamos en un 30-40%. Pero estamos en el punto donde tú nos puedes decir qué quieres, qué prefieres. Nosotros tenemos unas ideas ya, pero si a ti te interesa, ya miramos a ver y lo adaptamos a tus necesidades y a tu gusto. Que es algo muy interesante, que no lo puedes hacer en otras casas, porque en otras casas tú ya vas y es lo que es. Aquí tú tienes el potencial de decir yo quiero esto, esta es la calidad y lo hacemos. Estoy visualizando todas las cosas. Perfecto. ¿Me enseña algo más? Vamos, que te voy a enseñar la parte de la piscina, te voy a enseñar otras partes de la casa. Vamos. Gracias. Mira, entonces, lo de la piscina está bien. Quedamos que le puedas hacer eso a Relu. Correcto. Sí, hasta ahí eso no hay ningún problema. Lo que quería que viera ser exactamente que vas a estar en medio de construcción, pero la vas a adaptar a tus necesidades. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, Carlos, te voy a hablar. Tú sabes que yo siempre te hablo con el corazón. Eso, correcto. Mira, el problema es que yo no tengo tiempo para esto. Aquí necesitamos mucho tiempo, eso es verdad. Ya veo, ya hay trabajo que hacer. Me va a quedar como yo quiero, pero no tengo tiempo para esto. Claro, por eso yo te la quería mostrar, porque la casa está en su estado original, pero tiene un potencial para hacer lo que tú querías. Tiene un espacio abierto, tiene el barbecue area para los niños, pero tiene mucho trabajo. Aquí sí necesitas bastante tiempo de tu parte para dejarla como tú quieres. Claro. Yo quiero algo que ya esté más... Casi terminado. Casi terminado. Yo quiero algo para ayer, no para hoy. Ok. Ya entrar y vivir ya. Perfecto. Me puedes enseñar algo más. Tengo otra que yo creo que te va a gustar mucho. ¿Tú crees? Vamos para la otra temática. Vamos, gracias. En nuestra segunda casa, nuestro padre de familia dio el proyecto y se dio cuenta que era de gran magnitud y decidió que en este momento de su vida no era lo mejor para él. Si deseas comprar, vender, rentar o refinanciar tu propiedad, llámanos a Cam Realty. Nuestro equipo está a tu entera disposición para cualquiera de tus necesidades de bienes raíces. Llámanos al 305-608-9916. Si estás comprando una propiedad, aquí te van unos consejos. Asegúrate del seguro de la propiedad. Si está en área de inundación, asegúrate de la asociación, los costos que tiene esta asociación. Los impuestos, bien importante. Los impuestos son anuales. Inspecciones deben ser obligatorias antes de la propiedad para que te des cuenta en qué condiciones está la propiedad. Visítela a horas diferentes del día en la noche para que te des cuenta el tipo de barrio en el que vas a vivir. Contacta a un agente de bien raíz que sea de tu confianza. Verifica sus credenciales. Pregunta su experiencia. Pide referencias. Que te dedique el tiempo que tú te mereces y no elijas el primero. Siempre va a buscar un segundo o hasta un tercero. Y lo llevé a nuestra tercera casa que basado en sus necesidades pensé que era el lugar ideal para lo que él estaba buscando. Bueno, cuéntame, cuéntame. Esta casa te va a gustar, Lenny. Ya me gusta ya. Ya esto me gusta ya. Lo más importante, bueno, una de las cosas que va a importarte es la ubicación. Estás en el corazón de Aventura. Aventura Mola 5, como lo viste ahí cerca. Hay un charter school muy bueno, público, gratis. Está la playa también a 10 minutos. Es un gated community area donde aquí no entra nadie si no es el residente. Tienes piscina. Aquí sales a un bloque y está el clubhouse donde está la piscina para ti. Hay espacio para comerte un lunch o algo con los niños. Puedes rentarlo para fiestas privadas, etc. Es una muy buena área. Te voy a mostrar la casa para que veas lo bueno de la casa. Estos tienen una belleza. A ver. ¿Te gustan? Carlos, cuéntame esto. A ver. Bueno, mira. Esto se me tiene emocionado. Mira, los cilings altos como me dijiste que te gustaba espacio hacia arriba para poner cuadros. Tanto a mí como a la señora. Exactamente. Tiene una cocina totalmente nueva, granito. Tienes un patio atrás para hacer tu barbecue. Sí, ahí pueden tus niños jugar. Barbecue, todo eso te pertenece a ti. Privado ahí. Todo privado. Todo está cerrado. Ya, ya. Ahí ya tienes. Ahora te voy a enseñar el garaje que tienes parados cuartos, el laundry. Arriba tienes los cuartos. Lo mismo, está separado el área social acá abajo con los cuartos arriba donde los niños pueden estar dormidos. Tú acá puedes estar haciendo tu fiesta, tu barbecue. No hay ningún problema. Sabe que soy el maestro de los cuchillos, ¿no? Me enseña la cocina. Te voy a mostrar la cocina para crear lo buena que es cocina. Una cocina grande. Esto. Mira la cocina, Lenin. Esto sí es una cocina. No, no. Esto está maravilla. Tiene buen espacio. Ahorita no tenemos los appliances, pero te voy a poner, este en destino appliances, lo mejor que hay en el mercado. Te los pongo. Tienes muy buen espacio. Aquí tienes buen espacio y tienes para mirar para allá, para el patio. Para que... No, de aquí estoy viendo los niños. Exactamente. Aquí estamos viendo todo aquí. Tienes un buen espacio aquí. Bueno. ¿Qué te parecieron los cuartos, los baños? Está gigante este cuarto. Porque la idea, acuérdate, yo siempre hablo con mi señora todos, que vamos a comprar una cama king size. Aquí me cago king size. Perfectamente. Aquí tienes todo. Ya aquí está todo puesto. Aquí no necesitas sino traer tu ropa y cocinar. Ya, ya, ya. Ya, ya está listo. Aquí ya está todo. Que he hecho para ti. Dime si te gustó. Mira la escalera. Mira ese. Mira. Mira. Ah, no, espera. Ah, no, espera. Mira el patio. Mira para allá. ¿Qué? ¿Te gustó? ¡Oye! No grites tanto que viene Carlos. Ok. Carlos viene por ahí. Te dejo. Un beso. Bye. Ahorita hablamos. Bye. Carlos. Jenny. Hermano. ¿Cómo te pareció todo entonces? Oye, eso está bello. Habíamos... Se lo enseñé a mi señora. Tú enseñárselo. Claro. Si no, no podía irme aquí. Le enseñé todos los cuartos. Le enseñé el patio, los baños, la cocina. La cocina. Ok. Esto es lo que nosotros habíamos visto. Parece como una foto que le habíamos tirado a esto. Qué bueno. Ahora, lo que necesito es, me encanta esto, empezar a abrir la puerta, traer los muebles y dormir aquí, donde tengo que firmar. Perfecto. Ya mismo llamo a mi asistente, que prepare los papeles, vamos a la oficina y firmamos. ¿Te parece? Vamos, 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 vamos. Después de ver nuestras tres propiedades, nuestro padre de familia decidió irse por la tercera propiedad, una propiedad más acorde con lo que él quería y más segura para su familia. Si deseas comprar, vender, rentar o refinanciar tu propiedad, llámanos a Cam Realty. Nuestro equipo está a tu entera disposición para cualquiera de tus necesidades de bienes raíces. Llámanos al 305-608-9916. Amigos, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Pero no se olviden que en Cam Realty tenemos un equipo de profesionales que te pueden ayudar en tu proceso. No te olvides, visita nuestra página web www.camrealtymiami.com y visítanos en nuestras redes sociales. Instagram, Cam Realty Miami, Twitter, arroba Cam Realty LLC. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Los esperamos en una próxima ocasión en Buscando Casas con Cam Realty.